Les presentamos las noticias del fin de semana Precaución por trailer encunetado en ruta hacia Bárcenas, Villanueva La PMT de Villanueva ha reportado numerosas emergencias a causa de las fuertes lluvias La policía municipal de tránsito ha dicho que se dirige al lugar donde se encuentra el trailer Encunetado para apoyar al conductor Vehículo impacta contra baranda en dos calles y dos avenidas de la zona 10 Según PMT, el conductor del vehículo salió ileso Amilcar Montejo, intendente de tránsito de la ciudad capital Informó que se habilitará un viaducto cerca de la guardia de honor debido al accidente Lluvias continuarán durante el fin de semana El Injibume reveló las condiciones atmosféricas para este 6 y 7 de julio El Instituto Nacional de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología Injibume dio a conocer que se espera que las lluvias continúen durante el 6 y 7 de julio Según el Injibume se registran nublados parciales alternados con nubosidad dispersa en la mañana Mientras que en horas de la tarde y noche se espera incremento de desarrollo de nubosidad con lluvias y actividades eléctricas Capturado por plagio o secuestro y violación En Melchor de Mencos, Petén, agentes de la DIPRONA capturaron a Oscar de 36 años Ya que un juzgado local lo requiere por estar sindicado de los delitos de plagio y secuestro y violación Más capturas en la zona 1 de Chicacao, Suchitepeque Fue aprendido Luis, de 22 años, sindicado del delito de atentado y amenazas de fecha 18 de noviembre del 2022 Investigadores de la TIPANDA detuvieron en el barrio Tamarindo, San Agustín, a Casa Guastlán, El Progreso A Brenda, de 35 años, un juzgado de Izabal la requiere por estar sindicada del delito de casos especiales de estafa de fecha 4 de junio del 2024 Irma de 30 años, fue capturada por investigadores de la DIPANDA en la zona 2 de Cobán, Altavera Paz Un juzgado de Chiquimula la solicita desde el 20 de marzo del 2023 Por el delito de maltrato contra personas menores de edad Para más información visita nuestra página IzabalenteTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenteTV Y Radio Feilo ¡Gracias!